¡Buenos días, Calabelucci! ¡Buenos días! Y con la montañita ahí y todo, ¡qué bonito! ¡Qué bonita! Pues nada, Calabeluchis, hoy yo he dormido fatal de los fatales, o sea, no os lo podéis imaginar. ¡He tenido frío! Que el haya tenido frío, porque solo tenía esa sábana y no me ha llamado para decirme que necesita una mancha. Y yo me he tirado toda la noche despierta porque el colchón este es muy incómodo. Las cosas como son, o sea, el colchón caca y la almohada caca. Entonces he dormido fatal y entre eso yo creo que los nervios de todo el día acumulados, el estrés tal y cual... Bueno, el tema es que no he dormido nada. Y desde las 6 de la mañana nos acostamos a las 2 y desde las 6 de la mañana estoy así mirando a la nada. Escuchando a la gente en la piscina, que a las 7 ya estaba la gente ahí fuera, chillando. En fin, que nada, pensábamos que no teníamos el desayuno incluido, pero sí lo tenemos, así que vamos a desayunar. Y nos vamos, y nos vamos ya para Villa Caramelucci, y va a ver a mis papis y todas esas cosas. Así que vamos que nos vamos, vámonos, vámonos. Venga, póntelos. ¿Y por qué se llama Villa Caramelucci? Porque es Villa, es una Villa y es de los Caramelucis. Al final tanto decir Villa, 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 hemos alquilado una Villa. Sí. Todo alquilado para nosotros. Todo alquilado para nosotros. ¿Para la piscina nuestra? Bueno, alquilada para nosotros. Tienes compartida, pero... Ya, pero más que no es nuestra porque está en nuestro jardín. Mira la que tenemos liada de maletas. Pero venía para pasar una noche con todas estas maletas. Qué desastre. Pero bueno, vámonos. Vamos a llorar. ¿Qué? ¿Estabas cantando? No. ¿Querén pirra? ¿Cero, no? Sí. Mirad qué tipo. La cervecita de mal, ¿eh? La cervecita. La cervecita. Ahora que dice mi mami. Guau. Un día espectacular. De hecho, voy a que lo veáis. Porque... Ya tenemos montaña. Y ahí tenemos playa. En el fondo. Y hace un día espectacular. Espectacular. Ahora es el tren de la playa. Pero no sabemos. Sí. Y ahí estamos desayudando. Noé con su tostadita con... Ella lo cambia. Con aceite y jamón. Y un croissant. Ella ya ha hecho una mezcla ahí un poco rara. Con un rofre, con chocolate, huevo. He vuelto a bacon y un dono de chocolate. Ella ya lo flipa en los bufés, madre mía. Yo me he hecho como una mezcla entre inglés breakfast y churros. Estaba muy nerviosa por ver la casa nueva y por ver a los abuelos. ¿Verdad? El chito va a venir. No, el chito el fin de semana que viene. ¿Qué te iba a decir? Le vamos a grabar su reacción. A ver cómo reacciona viendo la casa nueva. ¿Eh? Está atacadita. Ya, para mí los ojos se hizo esto. Hola. Qué oro, cariño. Hola. Ay, muy guapa. ¿Qué huele esa mami? Tu nueva casa, rubia. Qué bien huele. Cómo se nota que te has pegado una palizota, mami. Ay, mi niña. No. Qué bonito todo blanquito. Con la pinturita. Hola. Ay, qué bien huele. Madre mía. Elaya. Qué pedazo de casa. Ojo, parece más grande ahora. Y huele súper bien. Claro, sin cortinas y eso. ¿Quién? El pajarito. Ay, pues mira que no se ha pegado ningún día, el pobrecito. Elaya. Mira, tu piscina. Hay mucha gente en la piscina. Sí, de verdad. Hombre, sí, sí. Todos los días. Guau. Por aquí se puede bajar también, Elaya. Elaya, se puede bajar por aquí. Elaya, pero aquí también. Bien. Bien. Vale. Ok. ¿Cómo te vas a meter ahora en la piscina? ¿Qué te parece? Bien, me quedo. No te puedes bañar ya. Sí puedo. No. Señale. No. Además no tenemos bañador ni nada. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ay, Dios mío, carabeluchis. Nos vamos a enseñar hoy la casa. Está entera. Porque ya mañana vamos a ir al Ikea y a comprar cosas. Y mi padre nos va a arreglar y todas esas cosas. Entonces ya mañana tranquilamente os hacemos un tour por la casa. Pero mirad el salón. Qué pasada. Madre mía. Y madre. O sea, vinieron los pintores. Que de aquí tengo que mandarles un besazo muy fuerte a José María y a su equipo. Porque, mamá, mi madre ha estado aquí con ellos. Es una maravilla. Ay, que estamos a contra luz. A ver aquí. Mira, así. Nos han pintado toda la casa. Mañana os enseñaremos el antes y el después de las habitaciones. Porque os vais a quedar muertos como estaban las habitaciones y como están ahora. En 48 horas. Han pintado toda la casa en 48 horas. Y encima las de abajo que tenían que darle tres o cuatro capas. Y han dejado que es que no se nota que esa habitación ha estado negra. Y todo el suelo encapelado. Estabamos todo limpio. Que se fueron y se quedó todo limpio. Pues ellos son una empresa de pintura. Son de pintores. Que están en Madrid. Por la zona de Madrid y Toledo. Pero se desplazaron hasta aquí para hacernos todo. Y... O sea... Porque pedimos presupuesto aquí y se nos iba de... Vamos, de madre. No sé si aquí en esta zona... Como son todos guiris. Se salieron ahí a pedir que estallan la tarjeta. Le pidieron la tarjeta también. Porque vieron... O sea, increíble. Mañana ya os enseñaremos toda la casa bien pintada y todo. Pero es que la casa esta... La parte esta estaba... O sea, han pintado todo hasta arriba. Y esto estaba verde. Como un verde. Y ahora está todo blanquito, blanquito, blanquito. Y las habitaciones y todo blanquitos. Así que de verdad... Josemaría. Te voy a mandar de aquí porque sé que tu mujer ve los vlogs. Así que os voy a mandar un besazo muy fuerte. Y de verdad, Carameluchis, os voy a dejar en la cajita de información. Todas sus redes sociales y toda su información. Porque... Hola. Nos hemos quedado... Bueno, mi madre estaba flipando. De lo rápido que han pintado y lo bien. Y dice, hay que ver con los jóvenes que eran. Y luego... Y como tú lo empapelaron. Tú lo dejaron. No han dejado una mancha. Increíble. Y la verdad que yo sé lo que cuesta. Encontrar unos pintores o cualquier persona que haga bien las cosas. Es muy difícil. Y sobre todo pintores. Porque yo he tenido experiencia. Por eso aparte decía yo. Mira, al final lo limpio yo. Lo pinto yo. Que diga. Porque es que estaba volviéndome loca. Porque a nada que te deje en el suelo manchado. Luego te lo tienes que comer tú. Y ellos es que no han dejado nada. Increíble. Increíble lo bien que lo han dejado todo. Es que yo estoy como... Me ha virtud la vida. José María me ha virtud la vida. Todo blanquito. Además ellos hacen pintura de alta calidad. Quiere decir que te pueden hacer lo que tú quieras en las paredes. Nosotros lo... Y él me dijo. Pero todo blanco. Y digo. Todo blanco. Todo blanco. Tú no te... No te vayas tú a... Da igual. Nosotros todo blanquito. Todo blanquito. Y las habitaciones ya os digo que estaban de colores morado. Vamos. Os voy a poner aquí las fotos. Para que las veáis. Cómo estaban el antes. Y mañana vais a ver el después. Así os dejamos con la cosita. Así que nada. De verdad. Y vino la mujer con la niña también. Y mi madre les conoció. Y nosotros no. Pero os mandamos un besazo muy fuerte desde aquí. Nos hubiese encantado estar a tiempo aquí para conoceros. Pero claro. Con lo mío del embarazo. Pues no podía yo estar con la pintura. Así que estuvieron ellos antes. Así que la de Carameluchis. En la cajita de información les dejamos todas sus cosas. Y de verdad. Recomendados. 100 por 100. No. 300 por 300. ¿A que sí? Sí. Uy. Madre mía. Los techos tan altos. Y yo iba a tener que yo subir más arriba para pintar todo esto. Virgen del amor hermoso. Ay Carameluchis. Bueno. Pues nada. Vamos a... Ahí. Bueno. Mis padres van a ir a por mi abuela. A Benamocarra. Porque la echamos mucho de menos. Y va a quedarse aquí. A dormir estos días. Y Fran y yo vamos a ir apuntando cosas que... Tienen que cambiar. Porque la casa es muy vieja. Entonces. Por ejemplo. Las cosas del baño y todo eso. Está como muy... Osidado. No. 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 Y ha estado aquí con el electricista. Porque el problema era que había una bomba abajo. Que tenemos como un subterráneo abajo. Que no sabíamos que teníamos. Y hay una bomba. Y estaba echando agua. Y estaban todos los cables mojados. Y ha venido el electricista Y el electricista no tenía ni idea Y mi padre ha tenido que estar metiéndose por abajo Que es que ya os enseñaremos lo que hay ahí abajo Porque es que si no el vídeo de hoy se va a hacer eterno Pero ya os enseñaremos lo que hay ahí abajo Porque es que es una locura Y se ha metido él a oscuras a pique De ahí que haya ratas y de todo, vamos Vamos, yo creo que la que va a estar feliz aquí va a ser 3D Va a estar súper feliz Porque ahí abajo hay de todo para ella Y eso caramelo chifo Es que ellos van a ir a eso Nosotros vamos a poner con una lista Un papel que he cogido yo para ir apuntando Para ir apuntando todo Voy a coger aquí esto Apuntando todo Porque se van el lunes y quiero Ir al Ikea por los nórdicos y esas cosas Pero, o sea los nórdicos Ya está, nórdicos y sábanas Ya está, porque ya tenemos los colchones y todo Entonces quiero ir hoy a eso Y así mañana mi padre me lo pone todo Y el lunes ya tranquilamente Vamos a comprar las cosas de decoración De todo eso poquito a poco Pero hoy lo que mi padre nos puede ayudar a hacer Que no sabemos nosotros Vamos, que no podemos nosotros Porque es tema de eso De fontanería y cosas de esas Así que sí, pues ese es nuestro plan Estoy súper feliz Madre mía, madre mía Yo estoy en una nube ahora mismo Es como una tranquilidad De estar otra vez Con los tuyos En tu hogar En tu hogar En tu hogar O sea Y digo Estaba escribiendo en el grupo de mi familia Y digo Ahora ya sí que estoy tranquila Digo, porque si hay un apocalipsis Estamos todos en la misma península Digo, no hay que cruzar mar Ni nada para juntarnos Digo, ya no hace falta Encontrarnos, encontramos Madre mía Qué pasada Qué tranquilidad Qué gusto Tengo así como un Oh Me hagan de llorar Dice que tengo Hay que ganar de llorar Tengo Hay que ganar de llorar Tengo Porque, joe Ya sé que bueno Muchos igual No entendéis esto Porque No habéis salido fuera Y tal y cual Pero los que han estado Viendo mucho tiempo fuera Entenderán Lo gratificante que es Poder volver a tu país Y encima bien ¿Sabes? O sea Habiendo conseguido tanto Y Y volviendo No sé Como, ¿sabes? Como que ha merecido la pena Todo este tiempo Que hemos estado fuera Lo hemos disfrutado Lo hemos aprovechado Al máximo Venimos siendo mejor persona Venimos siendo Más profesionales Con más ¿Sabes? Con un futuro más bonito Por delante Y Porque nos fuimos A ciegas Y ahora venimos ya Con algo Y No sé Estamos muy contentos De lo que se avecina De De todo De todo lo que está por llegar Y Y de verdad Que evidentemente La vida te pondrá obstáculos Pasarán cosas No he frenado No he frenado No he frenado No he frenado Uy, uy, uy Y volvemos Y hemos vuelto Con una familia bien formada Bien estructurada Y muy felices Muy felices La verdad Estamos muy agradecidos A la vida Que nos ha dado tanto Y ahora nos vamos al Ikea Pero Sin estrés ninguno A coger las cuatro cosillas Porque tenemos tiempo Tenemos cerca al Ikea Por lo que Vamos a coger Lo que necesitamos para hoy O sea, para ahora Para dormir esta noche Básicamente Las sábanas nórdicas Y ya está Y ni fundas Si quieras A no ser que vea una funda nórdica Que me guste Duermo con el nórdico a pelo Y ya Esta semana encontraré Buscaré tranquilamente Unas fundas nórdicas Que me gusten y tal No quiero comprar Que me pase como siempre Que hemos ido Comprando todo rápido Para tenerlo ya Y luego no Porque tenemos tiempo Y podemos estar tranquilamente Con lo que hay Sí Así que vamos a coger Y lo justo Pues eso Toallas que necesitamos Y sábanas Y ya está Platos vasos Sí, platos vasos Y cositas así O sea, cosas básicas Básicas, básicas Que ya podemos ir esta semana Al Ikea perfectamente Otro día O la semana que viene O tranquilamente Y hacer una lista ya más Y hacer una lista más detallada Exacto Más organizada Así que sí Vámonos al Ikea Carameluchis Qué ganas tenía de tener coche De poder venir a un centro Comer de así De estos De tipo El Ikea Esto Y con solecito Y con solecito Que es lo más importante Pues nada Vamos a comprar ¿No, Francisco? Sí, vamos a entrar A ver qué necesitamos Nos vamos a Ikea Desde Estados Unidos Sí, es verdad Porque en Londres No hemos comprado En el Ikea Sí, pero por online Online, es verdad Compramos online Algunas cosas Tenemos una bombillita Que hay que cambiar Pero eso mejor En el Ereo y Berlín Luego, ¿no? No, aquí tenemos Bien Sí, pero En el Ereo y Berlín Suelen ser mejor Que la de aquí No sé Digo yo No sé O la miramos Métela en la maleta Y ya vemos ¿No? ¿Qué será? No Esto es para lo del queso, ¿no? A ver O no Puente con tapa Para servir pasteles, queso, tarta En una ocasión Esto es para la pizza, ¿no? Tú sí que eres la pizza No sé Esto es para la tarta O guardar la tarta Que no se te ponga la pocha Sí, sirve para queso y para la tarta Ah, pero esto va aparte, ¿no? La tabla y esto aparte Exacto Entonces, he buscado una tablita En condiciones Bueno, hemos descantado Por esta vajilla De plato así Con ese filo así Modulado Y hemos añadido esto Estos cuenquitos Azules Claritos Pastel Esto se lo han tojado a no ver La vajilla sale por unos 30 euros Creo Y vienen 6 piezas de cada Vamos a pillar esto Para poner las especias Tiene la escalerita Con 5 maceteros Para poner ahí Orégano Albahaca y demás Y empieza El mini huerto La mujer de la lavanda La que susurraba las lavandas Qué bonito No, pero se queda ahí como muy justo Esta está mejor, ¿no? Pero yo creo que esta es muy grande ¿Cómo lo ves? ¿No? Yo veo mejor ahí Esa más de sabor Sí, sí, sí Esa más de sabor Qué bonito, ¿verdad? Sí Mejor que este, ¿verdad? Sí Sí A ver Testando las hamacas ¿No es muy cómoda? No, no, está tú Claro Bueno, apoyando cabeza en madera Claro Madre mía Carameluchis Dios mío Hemos visto un montón de carameluchis aquí en el IKEA Sí, una quedada ahí dentro Improvisada Hemos visto un montón de carameluchis Pero un montón O sea, llega el momento que he dicho Yo igual no nos da tiempo a comprar Pero es súper bonito Conoceros de verdad Y que no os dé vergüenza Para nada Ni pedirnos una foto Ni hablarnos Ni nada Ni nada Porque nos hace mucha ilusión Conoceros de verdad Que además Había veces que es que Notaba que por detrás Ahí Nos hacían una fotito Ahí de tranjis No hace falta Podéis venir y saludarnos Bueno, nosotros mejor Porque imagínate que nos encontráis En una posición Claro, estoy ahí con el pañuelo Ahí sacándome un moquillo O algo Joder Tengo el labio fatal Cállate como hoy Y vamos a comer Porque Ya es tarde Y les he dicho a mis padres Que comiesen ellos Ya sin nosotros Porque O sea, él ya seguro Que tendría hambre ya No sé si Vamos a ir el McDonald's Ahora mismo Sí O algo rápido Exacto ¿De tus padres Que lo van a ir para allá Para la casa? No, mis padres ya están allí Creo Ya habrán comido Y todo Seguramente No sé Pero ni le he preguntado Le he dicho que comiesen Sin nosotros Ha dicho Vale, no os preocupéis Así que Así que sí Estamos en casita Mirad quién está aquí A quién tengo aquí La visa carabeluchis Ahí está la rubia Ya se ha puesto su bañadón Mira lo que te hemos cogido Para que hagas gimnasia ahí Hola, qué chula Qué bonita Pues nada Mirad carabeluchis Todo lo que hemos cogido En el Ikea Os vamos a hacer un haul De todo lo del Ikea Porque nos habéis dicho Harás un haul De las cosas que compres En el Ikea Y digo, hombre Por supuesto Así que para que Así vaya Fran Llevando la Oh, qué temperatura más buena ¿Dónde os pongo? Para que veáis No sé Mejor así Hemos cogido perchas Imprescindible Estas cacharritas Que son para la cocina Para que no se pongan En un mueble Que a mí me das Como repelús Comer de O sea, cogerlos Comer, digo yo Coger los de estos Del mueble Y entonces siempre Le cojo esto Almohadas Pero tenemos Almohadas buenas Estas las hemos cogido Las de adorno Estas que son para Luego vasos Estas jarras Fran, para cerveza Como allá Cerveza Y estos cuenquitos Para el canal Ciarochef Hemos cogido el nórdico Pero como no teníamos Nórdico para nosotros Para el haya Y como vienen dos Porque estos De esta De esta cacharra De esta Pues no sé El nombre este Y te vienen dos Uno para invierno Y otro para verano Esos son trapos de cocina Trapicos de cocina Qué rico Eso, a ver Los vasos Esos son Esas copas Hemos cogido Para Para La brusca La brusca No sé qué Tinto esa Estas para el vino tinto Estos vasos Trapos de cocina Estos cuenquitos Que van a juego Con Bueno, a juego No van Pero se los vamos A poner nosotros A juego Con esa vajilla Que hemos cogido Eso por ahí Ya está Ah, esto es un mueble Ah, lo ha enseñado Fran Allí, ¿no? Lo de la escalera Eso Que es como una escalera Para sembrar cosas Esto es Esta mesa Que he cogido yo Que he cogido yo Porque como me duele Cuando me duele la espalda Y eso Me la pongo ahí encima En el sofá Y puedo comer Yo ahí A ver Qué más Qué más Es que hemos cogido Cosas muy básicas O sea Que necesitábamos Para Toallas Importantísimo Uy, lo voy a poner ahí Para podernos duchar Estas Más toallas Esto es algo Un imprescindible En la casa Escobillas del váter Tres Porque tenemos tres baños Pues tres He cogido este Que es como un frutero Muy mono De bambú Creo que es Fran ha cogido esto Que es un abridor Qué más Esto para Para las ensaladas Una tabla Ay, espérate No puedo No sé dónde voy a ponerlas Tablita Aquí la voy a poner Una tabla Esto Que he dicho Para aquí Para la mitad de la mesa No sé Ya le buscaré un sitio Porque me ha gustado Mis Mis Lavandas falsas Porque como siempre Se me chuchurren Las de verdad He pensado Que digo Igual no sé Dónde las voy a encasquetar Pero donde Dónde las encasquete Van a quedar bonitas Así que He cogido dos Ahora mismo Las voy a poner aquí Mi madre me ha comprado Cacharritos de estos Que huelen súper bien Mamá ¿Dónde ha comprado Los Ah, pensaba que era la abuela En el super sol Huelen súper bien Digo, me ha puesto Por toda la casa Ay, ay Huele la casa de bien El olorcito más rico Otra tablita Esta para queso y eso Para queso y eso Esto para las perchas Y estos otros cuenquitos También para Las salsas Y todas esas cosas Esto por aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Eso ya lo he enseñado Esto otra Esto para los trajes Este cacharro Lo he cogido yo Para almacenaje Fajitas De estos para Para las cosas abiertas Las fundas Para el nórdico de laia Que me han gustado estas Blanquitas Así como en beige Son súper bonitas Ahora ya cuando las pongas Las enseño Y las bajerás Y ya está Todo eso hemos comprado Y nada Porque Muchas cosas Mucho dinero Pero en realidad Nada así Que digas tú Ay, qué Sabes, vistoso Y si os dais cuenta Tengo un montón de macetas Mirad Macetas Macetas Un montón Fuera está lleno de macetas Mirad qué pasada Mirad Mirad qué bonito Qué guay Qué temperatura más buena Madre mía Ni me lo creo Ni me lo creo Mañana yo os enseñaré Todo con detalle Porque es que ni yo Ni yo siquiera Al final limpiaste esto ¿Con qué le distes? ¿Mamá? ¿A esto? ¿Con qué le distes? Que se ha quedado muy bien ¿A qué? ¿A los sofalitos esos? Pues ha quedado súper bien Pues eso Carameluch Es que mañana os haré El house tour Ahí bien Detalle por detalle Pero es que todavía Ni yo siquiera He visto los detalles Así que no os puedo enseñar Porque todavía no me ha dado tiempo Como a investigar bien Además no he vestido las camas Ni nada Y quiero por lo menos Vestirlas un poquito Que quede algo Aunque sea un house tour De entrada Que ya sabéis que luego ya haré Igual dentro de unos meses Cuando esté todo Y la habitación de William Y todos haré todo Tranquilos que os voy a hacer todo Pero ahora mismo Pues es lo que hay Pero quiero sí que Organizar un poco Las maletas en medio Y todas esas cosas Así que sí Bueno Mi padre está poniendo El aire El aire No, el horno El pobre Que de verdad Me lo pillan Me lo pillan Y es que el dueño Se tenía estropeado El microondas Lo tenía estropeado Y se lo ha traído a mi padre Para que lo ponga Es que se lo ha traído a mi padre Sí, vale que es que se lo ha traído Que se lo ha traído a mi padre Hola 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 Está bañándose La llave a la piscina Quiero bajar ¿Venga? ¿Venga? ¿Sí? Primero le voy a tirar normal Está fría Está fresquita, ¿no? Qué maravilla Ahora cómo me tiro Haciéndole paja Que me la llevo puesta Mira, ahora no se puede levantar Ahora, ahora, ahora Ahora sí No se puede levantar No se puede levantar No se puede levantar No se puede levantar Ahora veas cómo te bajas No se puede levantar Sí Esto es otra cosa Oye, es una pasada Esto, ¿eh? Que tiene hasta sombrilla Esto para reyes Nos lo pedimos para reyes ¿Y aquella? Ostras, ¿y esta? Aquí ya tiene una Y yo puedo dar una cinta Esto ¡Ay, ay! Es una maca Es una maca Es que yo no me Como me tumbe Como me tumbe No me levanto Ten cuidado Abuela que te caes Que se cae la abuela A ver A ver, a ver Claro que te caes Me parto Mira la costa Mira la cara que tiene Enseñalo Estamos mirando lo de los mosquitos, ¿no? Sí Y digo, esto Esto suena de los abros Sí, mirad Está usado Tiene los mosquitos ahí pegados Y todo O sea, muy fuerte, vamos Pero y los de Lero y Merlin Que no ponen Que no lo dicen Así Lo ponen un papelito ahí Como que está usado No te das cuenta Y te lo llevas Es que te pone defectuoso Pero tú no ponés nada Ahí Están todas las cajas Como abiertas Y eso Pues nada Lo compramos por internet Sí Ahí nos vamos Con el jazmín La barbacoa Y una ducha nueva Falta el gas Sí, es verdad El gas ¿Y el gas qué, papá? ¿Esto qué son? Papá, ¿y el gas qué? No, digo la bombona de gas Pero aquí no creo que vendan, ¿no? Ya venderán Ya venden aquí Ah, la goma tendrá que venir con la goma ya Y todo, ¿no? ¿O no? Ey, nuestra primera cenita en casa Olé, solomillo para mí Olé Olé con olé El solomillo para Fran Qué ensaladitas más ricas, ¿no? Qué ricas Rubía Para ti no hay Para mí no hay, ¿no? Rubía ¿Qué? ¿Estás contenta? Está reventada ya, ¿verdad? ¿No? ¿Todavía te queda en marcha? No sé ¿Qué tal, Fran? Hemos parado poco por casa hoy Por... Hemos todo el día Fuera Madre mía Casi La primera noche que dormimos aquí Así ya veremos Sí Madre mía, pero qué estrés Qué estrés Pero bueno Mañana nos haremos más a la casa Ahora mismo además Hasta que nos vengan las cosas Y empecemos a decorar Todo el mueble Y todas las cosas Y verdad Ya tenemos ahí Nuestros vasos Y trato Sí Los ha puesto mi madre Provisionalmente No sé si los dejaremos ahí Ya veremos Todavía no me he quitado No me he quitado todavía Ni las gafas de sol Vosotros os creéis Carameluchis Son las 12 y media de la noche Y nos vamos a ir a la cama Ya Y he visto la cámara Y he dicho Ostras Que se me ha olvidado cerrar el vlog Digo Y otra vez Nos vamos sin cerrar el vlog Pero hemos estado aquí De charloteo Y madre mía Ya nos vamos a ir para abajo Y a ponernos los pijamitas Todas esas cosas Y a dormir Estaba preparando Los vasos de agua Esto me lo he traído yo Conmigo en la maleta Y este vaso Que se lo regaló Miguel a Elaya Y se lo estoy bajando con agua Así que Nada carameluchis Que estamos matados Que estamos matados De verdad Muchísimas gracias Por estar otro día más Aquí con nosotros Que os queremos un montón Que si os ha gustado el vídeo Darle a like Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Seguid dejando los comentarios Con hashtag CC Para salir en los vlogs Y mañana Nos vemos En un nuevo vídeo Os haré el house tour Os enseñaré toda la casa Tranquilamente Y bueno Os llevaremos con nosotros Que tenemos que seguir comprando Y nada Me duele muy bien el labio hoy Lo tengo fatal Uff Pero bueno Que muchísimas gracias Por estar ahí Y que nos vemos mañana Poner la cara que va Que va Adiós Y que nos vemos en el próximo vídeo Y que nos vemos en el próximo vídeo Y que nos vemos en el próximo vídeo Y que nos vemos en el próximo vídeo